Santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tengo a Jesucristo donde dentro de mi ser, tengo a Jesucristo donde dentro de mi ser, por eso confío en Cristo mi rey.